VAMOS DE GEA PARA SE HXJ VAMOS DE GEA PARA SE HXJ A LA IQUIERA DE GEA A LA IQUIERA DE GEA QUE ES A LA IQUIERDO ENTIENDO LO QUE ES A LA IQUIERDO NO ME AQUI EL ZURRO LOS ZURRO LOS QUIERES LLEVAN A LA IQUIERDO COMO ES SU CUÑA NATURAL Ay por dios NOOOOO NO JODER NOOOO NO, NO, UPA NO, UPA NO IQUIERA CHRIST illust 눈, JOS ¡Gracias!